Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Moto Gincana en Quantum Wheels. Hoy vamos a ver uno de los ejercicios más interesantes que me he encontrado y que una vez que lo dominas empiezas a sentir que ya entiendes cómo funciona esto de la Moto Gincana. Fue algo que para mí fue bastante liberador empezar a entenderlo y empezar a verlo. Y es algo que un compañero francés de Moto Gincana, que no sé cómo pronunciar el nombre de su canal, lo pondré aquí en la descripción, llama Caerse Sin Caerse. Vamos con la intro y os explico cómo funciona. Bienvenidos. Lo primero que hay que entender es que en Moto Gincana la posición es un poco diferente a la posición de carretera. Sin embargo, esta posición también nos sirve mucho en carretera. Y vamos a ver en qué consiste. Resulta que en Moto Gincana debes mandar el culo lo más hacia atrás que puedas. Y el giro de la moto no se hace con el manillar. Y ahí me diréis, pero ¿cómo es esto? Si siempre me han explicado que el manillar es el que gira la moto. Pues no, amigos. Resulta que para poder girar la moto también se pueden utilizar otras técnicas. Una de las técnicas que se utiliza mucho en Moto Gincana son los estriberas. En el momento que pisas una estribera hacia un lado o hacia el otro, por la velocidad que llevas, hace que la moto gire en un sentido o en el otro. El otro método que se utiliza bastante y que es bastante práctico y es el que vamos a practicar hoy, es girar con la cadera. ¿En qué consiste? Cuando estamos sentados en la parte de atrás y vamos a hacer un giro cerrado, lo que hacemos es girar la cadera. Al girar la cadera, mirad, lo que estoy haciendo es empujando la moto. ¿Vale? En el momento que yo trato de girar la cadera, la moto tiende a irse. ¿Vale? Si yo le pongo acá la pata y hago esto, la moto se cae. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el momento que estoy girando la cadera, estoy obligando a la moto a que se vaya hacia un lado. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a utilizar esto? Resulta que por la geometría de la moto, la moto tiende a mantenerse recta. Y eso es algo bien interesante, porque cuando yo empiezo a girar la moto de esta forma, el manillar automáticamente hace esto. Solo, sin que yo tenga que hacer nada, el manillar gira. ¿Por qué? Porque lo que va a buscar la moto es volver otra vez a enderezarse. Y la única forma de enderezarse en este caso es girar el manillar para que al llevar la fuerza hacia allí, vuelva otra vez a levantarla. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Lo que vamos a hacer es, he puesto unos conos que están separados a 10 metros y 6 metros. Esa es la configuración de un ejercicio que se llama pita, que lo vamos a ver después. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es poner la moto en segunda, ¿ok? Segunda marcha. Sin acelerar, sin frenar. Segunda marcha. Eso nos va a mantener una velocidad constante. Y lo que vamos a hacer es empezar a girar alrededor de los conos. Y vamos a empezar a utilizar la cadera. Cuando empecemos a girar, lo que vamos a notar es que el manillar tiende a girarse solo. En el momento que empieza a girar solo, nosotros vamos a tener la tendencia de empujarlo hacia allí para que no se caiga. ¿Vale? Eso está bien. Pero vamos a empezar a tratar de sentir cómo el manillar empieza a girar por sí solo a medida que vamos girando en un sentido y en el otro. Hoy tengo dos cámaras porque quiero que desde esa cámara podamos ver cómo se ve el ejercicio y desde esta cámara podamos ver cómo la moto va girando y yo lo que estoy haciendo de este lado. Vamos a ver cómo se ve. Muy bien. Encendamos la moto. E iniciamos. Primero vamos a empezar muy lento porque como es la primera vez que hacemos el ejercicio debemos entender un poco cómo es la mecánica. Por lo tanto, los giros los vamos a dejar mucho más amplios. ¿Ok? Y poco a poco los vamos a ir cerrando. Yo recomiendo incluso hacer el mismo ejercicio cada vez que hagáis Moto Gincana para acostumbraros de nuevo a la sensación de dejar caer la moto. En el momento que estás dejando caer la moto, el manillar va a girar y va a tratar de levantarla. Al principio, como venimos de la carretera y venimos pensando en otras cosas, tendemos a no dejar hacer las cosas que la moto en teoría tiene que hacer solas. Así que hoy vamos a tratar de dejar que la moto haga lo que ha sido diseñada para hacer. Muy bien. Vamos. Empecemos. Vamos con segunda. Le vamos a caer la moto y ella gira sola. Le vamos a caer la moto y gira. Le vamos a amplio, amplio. Ahí, en este momento, yo estoy haciendo algo de fuerza hacia allá porque el timón tiende a, el manillar tiende a cerrarse. ¿Vale? Y eso es justamente lo que queremos que haga, que se cierre. Pero claro, queremos hacerlo controlado. No queremos que la moto se nos caiga sola. Ahora lo dejamos, enviamos hacia el otro lado y la moto va cayendo. ¿Ok? Nuevo lo hacemos acá y giramos. Muy bien. Al principio tendremos a asustarnos cuando la moto se siente que se va a caer. ¿Vale? Pero tenemos que acostumbrarnos a esa sensación de que se va a caer. ¿Ok? Sin embargo, ella no se cae. Ahí vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Algo que ayuda mucho en este ejercicio es echar el cuerpo hacia atrás. En el momento que echamos el cuerpo hacia atrás, la cadera ayuda a girar. Como la cadera está ayudando a girar, si nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es utilizando los hombros. Y nada, lo que necesitamos es que la cadera haga su trabajo. Aquí yo estoy haciendo un poco de fuerza con la pierna derecha para obligar a la moto a girar. En este momento no estoy haciendo fuerza con el manillar. Como podéis ver, el manillar izquierdo, lo que estoy haciendo es empujándolo para que no se cierre del todo. ¿Vale? Pero está casi en full lock. ¿Ok? La razón de por qué no lo dejo cerrar del todo es porque en el momento que toca, ya no puede balancearse más. Entonces, la moto va a caerse. ¿Vale? Pero lo debemos dejar casi hasta el fondo. Casi hasta el fondo. Ahí vamos, de nuevo. Y vamos acostumbrándonos. Ahora, curiosamente, este ejercicio también nos sirve para otros ejercicios de motoyincana, como por ejemplo el GP8. Porque si yo lo llevo así, básicamente es como hacer los giros del 8 del GP8. ¿Qué tal, ah? Ahora, aquí estoy casi, casi en full lock. ¿Vale? Y podemos acompañar un poco inclinando más la moto. En el momento que inclinamos más la moto, el manillar tiende a cerrarse más. ¿Vale? Como podéis notar, yo no estoy tocando ni el acelerador, ni el freno. Estoy dejando que la moto vaya sola. Ahora, cuando ya estamos circulando en nuestros ejercicios de motoyincana, vamos a tener que controlar la velocidad. Pero ahorita me interesa dejar solamente un control. Y en este caso es el control de la cadera. Giro con la cadera y dejo que la moto caiga. Muy bien, como podéis ver, el ejercicio es muy simple. Podéis probar con diferentes marchas, por ejemplo con tercera o con segunda. Con primera no lo recomiendo porque la primera es demasiado brusca. Entonces va a tender a saltar un poco y de pronto cuando pierda potencia puede empezar a hacer ta-ta-ta-ta-ta-ta y os podéis caer. ¿Vale? Algo muy importante de estos ejercicios, poner protecciones. A pesar de que yo en esta moto no me he caído, es muy probable que en algún momento se frene demasiado la moto o algo y tengamos un pequeño golpe. Pero el hecho de que tengamos estas protecciones y que los ejercicios sean de tan baja velocidad, pues hace que no tengamos mucho riesgo. Bueno, espero que este ejercicio os ayude a liberar ese poder, a unleash the power del motoyincana. Y bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta luego.